Hola, bienvenidos a un video más. Como ya saben, les traigo las noticias más relevantes que están sucediendo en El Salvador. Empecemos con esta información que nos comparte el director de centros penales, Osiris Luna. Nuevo sistema penitenciario. Orden, control, disciplina, rehabilitación. Gobierno del presidente Nayib Bukele. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ritmo de vacunación más rápido de Centroamérica. Gracias a Dios. Ya se habilitaron las citas para la vacunación contra el COVID para todos los mayores de 35 años. Se mantienen activas todas las personas de las fases anteriores. Recuerden que poco a poco iremos agregando más grupos de personas. De estas salimos todos juntos. A lo que la diputada Felicia Cristales contestó. El martes me pondrán mi primera dosis de la vacuna contra el COVID. Además, vamos a ver qué nos informa Noticiero El Salvador acerca de los cambios que se le quieren hacer a la Constitución. El equipo para el estudio y propuestas de reformas a la Constitución liderado por el vicepresidente Félix Ulloa sostuvo una reunión para continuar con la redacción del anteproyecto. Los avances sobre este tema continúan. Continúan los avances en la reforma constitucional que busca ser coherente a las nuevas necesidades de los salvadoreños y dar garantía plena de derechos que por años pasaron ignorados por los políticos tradicionales. El vicepresidente de la República, quien encabeza esta misión, continuó la revisión de la parte dogmática en la que se acoge en nuevos derechos fundamentales como alimentación adecuada, agua y su saneamiento y el aire de calidad, educación democrática laica y el derecho a una muerte digna. También se contempla el derecho de la primera infancia hasta las cunas sin restricción ni discriminación alguna, la garantía de un Estado laico, el derecho a la libertad de culto y el reconocimiento de todas las religiones y expresiones de fe sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Y eso no lo es todo. También se incluye reconocimiento a los pueblos originarios, su derecho a la protección de su lengua, identidad, valores y cosmovisión. Se propone además la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Originarios que representará y velará por el respeto al patrimonio cultural y los derechos humanos de sus representados. Cabe destacar que estos son también parte de los resultados del análisis de unas 4.000 propuestas aportadas por salvadoreños en el país y en el extranjero. En la reciente reunión de la Comisión ADOC, contaron con el apoyo del consultor internacional Cayetano Núñez Rivero, abogado constitucionalista español. Este proyecto será entregado al presidente de la República Nayib Bukele el 15 de septiembre con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, por lo que la Comisión ADOC está cumpliendo con los tiempos programados y, de hecho, la próxima semana concluirá la revisión de la parte dogmática para dar paso a la redacción de lo concerniente al sistema político, forma de gobierno y orden económico. Esta noticia ha dado mucho de qué hablar. El cardenal Rosa Chávez califica de linchamiento político el proceso judicial contra Mason. Me me contesta. El de abajo, 300.000 dólares en sobresueldos. Costará reconstruir el país. Ha sido saqueado a diestra y siniestra. ¿Quién sabrá cuánto tardará? El hermano del cardenal, ¿cuánto era ministro de Medio Ambiente? Hernán Rosa Chávez, 300.000 dólares en sobresueldos. Y Rack dice que tiene las pruebas. Aquí está el hermano de este cura recibiendo sobresueldos. Son igual de corruptos y ladrones. Alexis nos dice, yo quisiera que el cardenal Rosa Chávez pudiera hacer que volvieran a la vida toda mi familia que murió en Osulután por esas estructuras criminales con las que estas gentes, las que él defiende, negociaban la vida. ¿Será que él hace lo mismo en la iglesia? Y según el noticiero El Salvador, el cardenal Gregorio Rosa Chávez expresó su opinión con respecto a la propuesta de ley del agua. Porque sin agua no hay vida. Y es un derecho humano fundamental. Lo que hemos oído es que se pretende que sea una ley que evite la privatización. Precisamente esa ha sido la lucha de las mayorías durante décadas y en los últimos años fue uno de los puntos que detuvo la discusión en la Asamblea Legislativa. La propuesta de los anteriores diputados era que la empresa privada formara parte del ente rector que tomaría decisiones sobre el uso y administración del recurso hídrico. Y ciertamente el tema de la empresa privada no se puede privatizar, no es una mercancía, es un derecho. Esa frase que todos conocemos de memoria refleja la postura de la sociedad civil y de la iglesia. Porque toca al Estado asegurar a la gente el derecho al agua, al Estado toca eso. Es una obligación del Estado dar al pueblo agua saludable y suficiente. Y Meganoticias nos comparte este video donde el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, espera que el anteproyecto de la ley del agua presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa se discuta para mejorarla. Una ley de administración del recurso hídrico mucho más amplia que la ley de aguas que se estaba discutiendo en las legislaturas pasadas. Tiene aspectos muy importantes para la población esta ley, como también tiene algunos aspectos que creo que se pueden mejorar, como por ejemplo el poder agregar todo un capítulo relativo a la protección del consumidor del agua potable, que no existe realmente ningún artículo que proteja al consumidor, sobre todo cuando la ley dice que el agua debe de ser de buena calidad, accesible y asequible. Creo que este tema requiere de un mayor desarrollo. Nos preocupa también un poco la discrecionalidad con que quedan las autorizaciones para la explotación del agua, de los vertidos y sobre todo para la administración de las cuencas hidrográficas. Creo que hay aspectos que se pueden mejorar. Sobre la enorme cárcava en Santa Tecla, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, nos informa. En horario nocturno, continuamos con los trabajos para eliminar una cárcava que se formó en Pinares de Santa Mónica, en Santa Tecla. Esto fue el día de ayer domingo en la noche, amigos. Esta gente sí está trabajando por el país. El diputado Edgardo Mulato nos habló sobre los vigilantes. A costa de una mala paga e inadecuadas condiciones laborales brindadas por parte de las malas agencias de seguridad y políticos corruptos, como resultado los agentes sufren de desintegración familiar. Son 432 empresas, 27.000 agentes por 4 miembros de sus familias, 108.000 personas afectadas directamente. Hemos denunciado hasta la saciedad, sobre todo los abusos que estos reciben y no nos cansaremos de hacerlo hasta cambiar su realidad. ¿Será justo? Viajan todos los días desde otros departamentos hasta su trabajo. Abordan 2 a 3 buses para ser tratados como nada por sus patronos. Trabajan horas extras y no les alcanza para un almuerzo o cena digna. Llevan frijolitos y tortillas desde sus casas. Al llegar a sus casas vuelven los mismos problemas. Falta de comida en sus hogares, enfermedades, deudas, estudios de sus hijos, salud de sus padres, viviendas en malas condiciones. No crían a sus hijos, no atienden a sus esposas y el ciclo se repite. ¿Qué sigue después? Familias desintegradas, hijos sin padres, madres sin hijos que dejan el nido, analfabetismo, falta de valores y educación, falta de empleos, falta de empleos y la delincuencia continúa. El pueblo salvadoreño nos eligió y el presidente Nayib Bukele nos encomendó que trabajáramos por las causas justas. Eso es lo que hacemos y lo cumpliremos por amor a nuestra gente. El momento de la reivindicación de nuestro país está en proceso. El diputado Romeo Arbach nos habla de un tema que toda la gente también está pidiendo que se resuelva. Haré la propuesta formal para la creación de una subcomisión que estudie y resuelva el tema de las pensiones de forma integral. Despierta SB nos comparte estas imágenes. Playa El Sonte en Escombros. Negocios que estaban ubicados sobre la carretera litoral en el kilómetro 58 y 59 del Sonte, antes de llegar al túnel 1 alrededor de la medianoche, fueron demolidos por personal del Ministerio de Obras Públicas y PNC. Esto va para la asamblea, esto va para todos lados. Ahorita algunos están riendo lo que están haciendo, pero el día de mañana otros van a... Ustedes son trabajadores, ustedes tienen la culpa. Nosotros estamos grabando porque esto lo vamos a enviar para arriba. No queremos perjudicar a ustedes. Nosotros no... Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Ustedes cumplen su trabajo. Por lo cual les han encomendado. ¿Cuál es el número de la persona esa? Estos no viven aquí, en el lugar donde ellos viven no les pegan la señal. No hay. Entonces... Las criptomonedas es el futuro que ya nos alcanzó. Miren, profesional, dice que Texas se convierte en el primer estado de Estados Unidos en permitir criptomonedas en su sistema bancario. Y por último, miremos cómo avanza El Salvador, Secretaría de Comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas ejecuta una importante obra de infraestructura de la autopista de Comalapa, que permitirá garantizar el tránsito ágil en la zona donde se conecta con la carretera del litoral. El paso a desnivel que se construye consta de dos puentes para habilitar el tránsito a cuatro carriles entre San Salvador y el Aeropuerto Internacional. Además, una rotonda para quienes conducen de oriente a occidente y viceversa, en la carretera del litoral. La inversión asciende a 7.6 millones y nos permitirá reducir costos logísticos para el transporte de carga, agilizar el traslado de turistas a diferentes zonas del país, fortalecer la seguridad vial. Es todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor, denle me gusta, comenten, compartan y los espero en un próximo video, si Dios así me lo permite. ¡Salud!